La estatua del ángel Dime, ¿tienes hijos? ¿Alguna vez has deseado tener un pequeño descanso de ellos? ¿Salir? Simplemente para olvidarte de todo. Como cuando eras mucho más joven. Junto a tu pareja. Pues déjame decirte que no eres el único o única. Hace unos años, un matrimonio decidió que necesitaba un pequeño descanso. Así que planearon salir durante la noche, tomar unos tragos y después bailar un poco. Para ello llamaron a su niñera más confiable. Una chica de su misma cuadra, con la que algunos de sus amigos ya habían dejado a sus pequeños anteriormente. Cuando llegó, los niños ya estaban dormidos y en la cama. Por lo que solo debía sentarse y asegurarse de que todo estuviera bien durante la velada. Las horas transcurrieron y más tarde, la niñera se aburrió. Por lo que fue a ver un poco de televisión. Pero debido a la hora y a que ésta no tenía cable, ya solo presentaban informerciales. Así que llamó a los padres de los niños y les preguntó si podría ver la TV allá, en su habitación, ya que ahí sí lo tenían contratado. Los padres le dijeron que no tenían inconvenientes. Pero la niñera, además de esto, tenía una petición más. Ella había notado que afuera de la habitación tenían la estatua de un ángel, que le causaba escalofríos. Por lo que les pidió permiso para cubrirla con una manta, una tela o por lo menos cerrar las persianas para evitar verla. La línea del teléfono se quedó en silencio por unos instantes. Y el padre, que estaba hablando con ella, le dijo, Nosotros no tenemos ninguna estatua de ángel. No se sabe qué fue lo que ocurrió después de esto. Pero al volver a casa, encontraron a la niñera, tirada, sobre un gran charco de sangre que le brotaba. Y a los niños de la pareja, sin vida, en su habitación. Nunca hallaron ninguna estatua de ningún ángel ahí. Si te gustó mi video, no olvides darle like, comentar y suscribirte a mi canal. También te invito a que conozcas mi página web, lacasitadelhorror.com, donde publico artículos nuevos constantemente. Te dejaré la dirección junto a mis redes sociales en la descripción. Hasta pronto.